El 27 de mayo de 2019, va a quedar siempre como un día imborrable, e histórico en la historia del FC Unión Berlin. Este día, lograron ascender por primera vez a la Bundesliga. Se convierte en el equipo número 56, que logra poder jugar en la máxima división del fútbol alemán. Después de quedar terceros, en la temporada regular de la segunda división de 2018-19, el Unión, logró el ascenso, al imponerse en el partido de promoción contra el Stuttgart, por el doble valor de goles que marcó fuera. El club berlines, es un histórico del fútbol de la antigua República Democrática Alemana, y es conocido con el sobrenombre de Los Acederos. Su estadio es, el Estadio Nander Altenforstere, situado en el distrito Berlínez de Kopenic. Cuenta con un aforo, para algo más de 22.000 espectadores. En el estadio se crea una atmósfera sensacional, ya que el público está pegado casi a la línea del campo. Además, 18.000 plazas, son para estar de pie, lo que lo convierte en una pequeña bombonera. El club es uno de los dos equipos de la capital alemana, que lleva el nombre Union, surgido durante la Guerra Fría, y que jugaba en la República Democrática Alemana, mientras que el Sportclub Union Berlin jugaba en el oeste. Union Berlin es conocido principalmente por su fabulosa hinchada, y tiene un estatus de club de culto en Alemania. Similar al que tiene el St. Pauli en Hamburgo. El himno de los hinchas del club es Ezer Nuno, cantado por la famosa cantante Pandei, Nina Hed. Con más de 22.000 socios, es el segundo club más grande de Berlín, por detrás de Lerta. Y uno de los 25 clubes con más socios en toda Alemania. En la temporada 2015-16, contaba con un presupuesto de alrededor de 31 millones de euros. El club fue fundado el 20 de enero de 1966, sobre la base del Olympia Oberschonewide, club fundado en 1906. El nombre FC Union Berlin fue utilizado por dos clubes de fútbol, que compartían un origen común del Olympia Oberschonewide. Después de la Segunda Guerra Mundial, y con el nacimiento de la República Democrática de Alemania, se crea oficialmente el club en 1966. El Union desarrolló una amarga rivalidad, con el equipo de la Stasi, el Dinamo de Berlín. Mientras que sus grandes rivales locales ganaban 10 títulos consecutivos en circunstancias muy dudosas, el Union pasó la mayor parte de la década, entre la Oberliga, y la DDR Liga como un equipo ascensor. En gran parte debido a la política del gobierno de la Alemania Oriental, de favorecer a los clubes de la élite, a costa de clubes civiles como el Union. El Union consiguió ganar la Copa de Alemania del Este en 1968, cuando derrotó al Carl Zeiss Jena por 2 a 1. En 1986, fueron subcampeones de la misma Copa, al perder por 1 a 5 ante el Lokomotiv Leipzig. Después de la reunificación alemana en 1990, el equipo mantuvo la evolución positiva en el campo, pero casi llegó al colapso financiero. El club salvó aquellas dificultades y encontró un patrocinador, pero solo después de ganar su división en 1993 y 1994, donde cada vez se le negaba el permiso para jugar en la segunda Bundesliga, debido a sus problemas financieros. El club volvió a pasar graves dificultades económicas en 1997. El Union, de nuevo estuvo a punto de ascender a la segunda Bundesliga, en 1999 y el 2000. Finalmente lograron su objetivo en el año 2001, bajo las órdenes del entrenador búlgaro Georgi Basilev, ganando fácilmente la Regional Liga Norte, y subiendo una división, para convertirse en el segundo equipo berlínes más popular, tras el ERTA Berlin. Ese mismo año, en el 2001, el Union se planta en la final de la Copa de Alemania, donde perdió 0-2 ante el Schalke y 0-4. Eso hizo posible, que el club debutara en la Copa de la UEFA, donde fue eliminado por el equipo búlgaro de Litek Slovetsk. En 2005 y 2006, sufre dos descensos consecutivos, que le llevan directamente a la Oberliga Norte. En 2008-09, el Union se convirtió en uno de los clubes fundadores de la nueva tercera Bundesliga unificada de Alemania, logran convertirse en el primer campeón, asegurando el ascenso a la segunda Bundesliga. Y el resto ya es conocido. Y en 2019, tras diez temporadas consecutivas en segunda división, el Union Berlin da por fin el salto a la Bundesliga. En 2014, el club se le ocurrió la idea de invitar a los aficionados a llevar sus propios sofás al estadio, para presenciar la final de la Copa del Mundo, donde ganaría Alemania su cuarto mundial. 750 sofás fueron recolocados en el terreno de juego en filas frente a la pantalla grande. El Union Berlin es bien conocida por sus tradiciones navideñas, que se celebran en su estadio. En 2013, 27.500 personas asistieron, incluyendo jugadores y seguidores de otros equipos de todo Alemania y Europa, para celebrar la Navidad, y cantar una combinación de villancicos y cantos de fútbol. En muchos sentidos, el Union Berlin es un club excepcional, y será sin duda, uno de los clubes a tener en cuenta en la próxima temporada de la Bundesliga. ¿Te ha gustado el video? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos videos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del video. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.